Anoche se repite un hecho de otra índole, no muy esclarecida aún. Se dice que el individuo era el ex pareja de la jovencita, de la licenciada que trabajaba en el banco de reserva de la tienda Iberia, de esa sucursal, al parecer el individuo le dio seguimiento. Celoso, aquí vemos hombres que no nos resistimos cuando nos dicen que ya, que la relación se terminó. La capacidad no le dio a ese señor para entender que ya esa mujer no lo quería, ya ya estaba con otro. Ahora él tenía nueve años con ella. Eso hay que analizarlo, porque esos temas pasionales son un poco tristes y dejan tanto vacío en esta sociedad. Porque San Pedro de Macorí, señores, en los últimos tiempos se ha estado convirtiendo en una sangrienta. Es lamentable la situación que estamos viviendo en los últimos días en San Pedro de Macorí. Pedimos que Dios meta su mano, a ver qué hacemos, a ver qué se hace. ¿Ese es lo que se hace. ¿Eso es lo que se hace? ¿Que se hace.